En Washington, un comité judicial de la Cámara de Representantes realizó la primera audiencia para una eventual reforma migratoria. La última vez que se modificó la ley de inmigración fue en 1986 durante el gobierno de Ronald Reagan. Aurora Samperio. Para aprobar una reforma migratoria se necesita un acuerdo en el Congreso donde se escuchan, mientras tanto, propuestas y cuestionan sobre el hecho de tener aproximadamente 11 millones de personas de forma irregular en el país. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Cada uno de nosotros puede ver atrás un par de generaciones y cómo nuestros propios parientes vinieron a Estados Unidos en busca de una mejor vida para ellos y para sus familias. Pero también esta es una nación de leyes y creo que todos estamos de acuerdo en que nuestro sistema de inmigración está en necesidad desesperada de arreglarse y no funciona con eficiencia como debería ser. Una propuesta inicial está basada en reforzar la frontera sur y la legalización que incluye a la ciudadanía. Cada día nuestro sistema separa a las familias, esposos de sus esposas, padres de sus hijos. Si nosotros queremos un sistema más humano, tenemos mucho trabajo que hacer. El voto hispano le dio la victoria para un segundo mandato al presidente Obama y eso ha generado que el tema de la reforma migratoria tome fuerza. Va a una necesidad política que tiene el Partido Republicano que fue siempre el que se opuso a que esto pasara. Ya tuviéramos una reforma migratoria, si hubiera sido por los demócratas, pero ellos como fueron humillados, como fueron humillados en las elecciones, ahora tienen una postura totalmente diferente. Y wow, se han unido a dos senadores demócratas, para ellos crear el gran concepto de la reforma. No, 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 mi amor, es que están obligados a hacerlo porque saben que si no quieren ser humillados en las próximas elecciones una vez más y no nos incluyen a nosotros y nos respetan como hispanos, como latinos, como residentes de este país, no van para ningún lado. En las futuras audiencias se presentarán a testificar personalidades de todos los ámbitos sociales y políticos quienes apoyan o rechazan una reforma migratoria. Aurora Samperio, Telesur, Washington.